Hemos aumentado la cantidad de productores y duplicado la cantidad de estilos que la gente va a poder probar. Estamos hablando de que vamos a tener más de 70 estilos en canilla para que la gente disfrute y deguste. La idea es que la gente vaya a divertirse. Vamos a tener justamente a las orillas del río, así que va a haber un sunset espectacular, lo vamos a acompañar con muy buena música, va a haber gastronomía, como he comentado. La consigna de este año es comida regional elaborada con cerveza artesanal, así que van a probar cosas diferentes. Tenemos productores de cerveza artesanal que vienen de toda la provincia de Misiones, tanto de San Pedro, Jardín América, Oberá, Alén, Posadas. Además tenemos gente de Corrientes y nuestro invitado especial de siempre, que es la cervecería Formosa de Brasil, que cada año nos sorprende con nuevas cervezas y cada año con más medallas también. Así que la idea es que, centrada al libro y gratuito, la gente puede ir con la familia, con los amigos, con la pareja a divertirse y conocer un poco más de la producción de la cerveza artesanal de la región. Es un evento que ha crecido mucho y es una actividad que ha crecido mucho la elaboración de cerveza, digo, de manera artesanal, por lo menos aquí en la ciudad de Posadas. Sí, correcto. Es impresionante lo que ha explotado, es como un boom, ha crecido muchísimo, este año sobre todo se ha notado la diferencia del crecimiento, tanto de productores como de consumidores. La gente ahora va a los bares y pide cerveza artesanal, cosa que antes no pasaba. Para nosotros es fantástico contar con el apoyo de la gente que valora el producto elaborado en la región. Así que estamos muy, muy contentos y el crecimiento se ve también reflejado en este evento. Como comentaba, van a ser 22 estands de cerveza artesanal, vamos a tener dos beer tracks. Y además, como todos los años, vamos a estar haciendo una cocción en vivo para que la gente pueda ver cómo se elabora la cerveza artesanal y además aquellos que después quieran aprender un poquito más se van a poder estar contactando con nosotros a través del clúster. ¿Cómo está la provincia en cuanto a niveles de producción, cantidad de productores ha crecido en los últimos tiempos? Sí, ha crecido muchísimo. Esto que comentaba, este último año hubo un gran crecimiento de productores de cerveza. Entonces, bueno, a través del clúster lo que tratamos de hacer es unirnos entre todos, tratar de unir fuerzas, capacitarnos sobre todo e ir mejorando todo el tiempo la calidad de cerveza artesanal. Porque somos muchos y queremos que la gente pruebe muy buenas cervezas. Recordar entonces día, lugar, horario... Bien, perfecto. Están todos invitados el 8 de diciembre a partir de las 16.30 horas en la playa El Brete, la costanera de Posadas, al PROBA, tercera edición, fiesta provincial de la cerveza artesanal con entrada libre y gratuita.